Pasé la noche enterita escribiendo una cartita para poderte vidita convencer Frases bonitas que hablaban de mi doliente figura, de mi pasión de mujer Ay, pero no pude terminar esta cartita para poderte vidita convencer Tantas cosas en ella te decía que al final ni yo entendía y la tuve que romper Churrasca, soy tu churrasquita Entendé esta palabrita que te dice tantas cosas y abrime tu corazón Pasé una noche enterita consultando diccionarios, libritos epistolarios y formularios de amor Pero en ninguno de esos libros con versitos encontré mi amor escrito con calor No hubo un poeta que me diera un buen consejo, por eso derecho viejo yo me haré entender mejor Churrasca, soy tu churrasquita Entendé esta palabrita que te dice tantas cosas y abrime tu corazón No hubo un poeta que te dice tantas cosas y abrime tu corazón